A ver, este momento es un momento muy delicado porque ahora mismo pues obviamente yo tengo ganas de terminar Son nueve días en directo, nueve días, doce horas todos los días En mucha tralla, en mucha tela y obviamente yo tengo ganas de terminar Si no termináramos hoy, pues porque la gente me mete 500 subs y mañana... Y tenemos tres horas para mañana, pues oye, pues tío, es lo que hay, ¿sabes? Pues la gente decide al final, esto es el subatón, ¿no? La gente decide lo que hacer con mi tiempo, es lo que hay De todas maneras, pase lo que pase, yo creo que hemos hecho un directo de locos Creo que ha estado de puta madre, creo que ha sido increíble Y honestamente, pase lo que pase, yo estoy muy orgulloso tanto de la comunidad que tenemos De la comunidad que hemos formado, como del trabajo que yo he podido hacer Así que, de verdad, una puta locura Honestamente, nadie daba un puto duro por aguantar tantos días, ni siquiera yo mismo Yo en cuanto el primer día vi que la garganta se me reventaba y que me dolía el comer Y que me dolía el hablar, y que me salían llagas en la lengua, y todo el rollo, chavales Yo decía, tío, me voy al suelo, me voy al puto piso, me voy a la mierda, o sea, no voy a poder aguantar Pero con dos cojones, tío, con mucha miel del bosque Con mucha miel del bosque, con muchos caramelos holes Con mucho ibuprofeno, que me he pimplado una caja en cuatro días Y con muchos cojones, pues hemos conseguido llegar hasta este momento, ¿no? No, ha estado muy bien, hemos leveado, tío, el momento de llegar al 80 fue la puta polla La verdad que fue increíble También el tema de conseguir los primeros pre-bases Las heroicas por la mañana Yo que sé, despertarme, dormir aquí La habitación como la tengo, tío Así una locura Comer en streaming, cenar en streaming, pedir a domicilio Bajar a la puta farmacia, pedir movida Es que, de verdad, ¿eh? Qué puta locura Qué puta locura, tío Qué puta locura Ha sido la puta polla, pero honestamente Tardar en repetir uno de estos, ¿eh? Tardar en repetir, porque mental, es sobre todo mentalmente Mentalmente te funde Mentalmente te puto funde Pero, pero bueno, la verdad que lo hemos tanqueado muy bien He llegado al final del subatón bastante fresco Estoy bien, estoy realmente bien, ¿sabes? Estoy como bien O sea, podría Podría seguir más días, pero sé que mi contenido sería una mierda O sea, sé que ya estaría un poco reventado Sé que estaría ya un poco por estar, ¿sabes? En plan, estoy por estar, ¿sabes? Sin más Esto acaba de empezar Esto es el mejor momento para Para, para darlo todo Y, y ya os dije Yo, muchas veces no hago las cosas ni siquiera por mí Este subatón En muchas ocasiones he rankeado por la gente que estaba a mi alrededor Y la gente que confiaba en mí, ¿sabes? Y creo que, a la mayoría de vosotros, creo que no os he decepcionado Ha sido un subatón chulo Hay un subatón No es muy difícil Ha sido difícil por lo físico Por la garganta, sobre todo Pero más allá de la garganta, tío Estoy súper orgulloso de haber cumplido Más de 10 horas todos los días Hablando sin parar ni un solo minuto Me he leveado un personaje nivel 80 Va full previs Me he subido todas las profesiones He leveado un personaje nivel 73 Full profesiones también Y ahora estoy leveando otro nivel 72 O sea, y llevamos una semana aquí Una semana O sea, de verdad Ha sido la puta polla Había muchas esperanzas puestas en este subatón Y en este directo Y en este stream Porque al final esto es un directo Que lleva una semana abierto O sea, había muchas esperanzas puestas, chavales Las alertas El editor La presión La ansiedad Las ganas que había De que saliese la WOTLK Las ganas que había De alguna manera De que todo esto Saliese bien ¿Sabes? Ha salido de puta madre 3051 suscriptores Hemos conseguido Lo que llevábamos tanto tiempo Queriendo hacer Que es formar una comunidad Fuerte en WoW Classic Y sé que obviamente Con la cantidad de streamers Que hay streameando Estos A estas últimas horas Tampoco tenemos tanta expectación ¿No? Pero Lo hemos conseguido, tío Somos la comunidad más grande De WoW Classic en España La comunidad más grande Obviamente después de Chocas Entendemos, ¿no? Pero no considero a Chocas Como streamer de WoW ya Sino como streamer de variedad O como streamer grande Sin más Sino Coño Después de Chocas Somos la comunidad más grande De WoW Classic en España Somos la comunidad Que va a hacer los eventos Más chulos de WoW Classic en España Lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido Lo somos, tío Lo hemos hecho Lo hemos hecho Quedan 6 minutos de subatón 2.172 Suscripciones Tiradas en una semana Es de completos enfermos mentales Es de completos enfermos mentales De verdad que muchas gracias Muchas gracias por hacer esto posible Y por darme la confianza De estar aquí Porque yo sé que la comunidad De World of Warcraft Tiene Es muy exigente Con los streamers Y es muy Quiere que el streamer Se gane las cosas ¿Sabes? La comunidad de WoW Tiene que sentir Que tú Como creador de contenido Eres un tío Que te ganas El estar ahí ¿Sabes? Porque Un viewer de WoW Ya no es un viewer De 16 años O de 17 Sabe lo que vale Ganar el dinero Y no te lo va a regalar Si no cree que te lo mereces ¿Sabes? Y joder Que tanta gente crea Que yo merezco su dinero Su apoyo Su tiempo Y su energía Me hace ser muy feliz Tío Me hace ser muy feliz Vamos a reventar la WOTLK Y cuando acabe Ya veremos que pasa Con el stream Pero estoy seguro Que la mayoría de vosotros Estaréis aquí Hasta el fin de los días Tío De verdad Gracias por hacerme vivir Por hacerme partícipe de esto Gracias por Confiar en mi de esta manera Y gracias por Dar todo lo que dais por mi De verdad Muchas gracias chavales Muchas gracias Sobre todo a la gente Que confiaba Cuando yo no era nadie Cuando yo hace un año Tenía 40-60 viewers Gracias a la gente Que estaba ahí apoyando Porque sabía que el stream De alguna manera iba a crecer Y iban a hacer Iban a hacer cosas chulas Gracias por confiar en mi tíos Muchas gracias Hemos demostrado Que somos la puta hostia Que somos la puta hostia La puta hostia De verdad Gracias Muchas gracias Estoy enamorado Si es que sabéis lo peor Que lo único que va a cambiar Sin tener el subatón Sin tener el El directo encendido Lo único que va a cambiar Es que no voy a dormir En directo Porque las horas Me las voy a pegar igual Seguramente 6-7 horas Igual no tantas como ahora Que me meto 10 o 11 ¿Sabes? Pero Las 6-7 horas No me las va a quitar nadie Tío O sea Y además Voy a poder planificarlo Un poquito mejor Voy a poder Yo que sé tío Estar más descansado Dar mejor contenido Estar más Bien mentalmente Que estoy un poco donete Estoy un poco hecho una mierda Y ya a veces Digo cosas así No sé ni que cojones digo O sea que Me va a venir bien Me va a venir muy bien La noche no será lo mismo Si las poses durmiendo Chavales Nos vamos Ay Daeron Eres un hijo de puta Daeron Eres un hijo de puta Daeron Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Tío O sea Eres un hijo de la gran puta Daeron Estate quieto Coño Estate puto quieto Estate puto quieto Tío Bueno chavales Un minuto 20 Es que el chaval Es que el chaval No tiene familia Es que el chaval No tiene familia Es que el chaval No quiere familia No tiene familia Pero tenías que esperar A que hagan 10 segundos No he podido evitarlo Ya 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 El chaval tiene poca familia Daeron es tu mecenas Daeron es un enfermo mental Daeron es un enfermo mental No queremos que te vayas Chavales ya Pero la vida sigue Mañana estoy aquí Coño Mañana a las 12 de la mañana Estoy aquí 12 y media de la mañana Estamos aquí Daeron Tú que eres tontito A que te vareo A que te mete un vaneito Venga Daeron Te vas a ir a tomar por culo Un rato 10 minutitos ¿Eh Daeron? A la crack A la chuparme la polla Pum grifeado A la Daeron Dona ahora Dona ahora crack Dona ahora Toma Toma Daeron Toma Toma Daeron Toma tontito Toma Dona ahora crack Da igual quien quiera que busque Vale Ya está Vamos Vamos Hostias A la verga Lo conseguimos Hostias 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 Chavales Hostias Lo conseguimos Wow Lo conseguimos Tío Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Tío Os he odiado No os voy a engañar que os he odiado mucho Me estáis tirando un minutito Me estáis tocando la polla No os voy a engañar que os he odiado bastante Joder Tío Lo hemos terminado una puta semana Tío Nueve putos días en directo Reventándome la garganta Cállate que he pagado 20 euros por un minuto 20 No Has pagado 20 euros por verme la cara Que es distinto Has pagado 20 euros por verme la puta cara Sabes No has pagado 20 euros por un minuto 20 Has pagado 20 pagos por verme la cara de tonto que se me ha quedado Chavales Muchísimas gracias a todos por el Por el directo Voy a descansar ya Vale Mañana nos vemos Como siempre Muchísimas gracias a todos por haber hecho esto posible Creo que Mucha gente ha disfrutado con este stream de 11 días Hemos vivido un release único Un release inigualable Un release espectacular Gracias a todos por haber estado aquí Ha sido la puta polla Y nada Ahora a seguir trabajando Para que La confianza y la gente Que ha venido aquí a suscribirse y apoyar Y que ha pasado durante estos 11 días por aquí Pues sigáis viniendo Mañana 12 y media Una de la tarde Más o menos Abrir el streaming Un poquito antes de mi horario normal Voy a aprovechar también para descansar un poco por la mañana Y para hacer cosas Pero Volveré a abrir el stream Y Y nada tío Y Y hasta 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 mañana Chavales Hasta mañana De verdad Muchas gracias a todos Muchas gracias Os lo agradezco un montón Os lo agradezco un montonazo Muchas gracias Muchas gracias chavales Nos vemos mañana Vale Nos vemos mañana Os dejo con Con bueno Voy a dejar con un Con un outro Vale Con un final de stream épico Voy a quitar la música épica Vale Vamos a poner Una canción que me encanta Y que lo sabéis Vale Para cerrar el streaming Es una canción que Bueno Que la descubrí hace no mucho tiempo Pero que Que me gustó mucho cuando la descubrí Así que nada chavales Os quiero mucho Gracias por todo A todos Y mañana más Pero no mejor chavales Porque es imposible Como decía el Wyoming Tíos Nos vemos Chao chao Gracias por ver el video.